Hemos traído ahora para contarles un poco algunos hallazgos de este estudio de redes sociales que hace Ipsom, en realidad todos los años, pero esta es la edición 2022. Para comenzar, queremos hablar un poco sobre aquellos usuarios que denominamos digitales, antes ya de entrar un poco más a lo que son redes sociales. Los digitales son aquellas personas que se conectan muy frecuentemente a Internet, siete o más veces a la semana, y se conectan desde cualquier dispositivo o desde cualquier lugar. No está asociado a un dispositivo en particular. A ver, si vemos el dato del 2019 en el Perú Urbano Adulto, encontramos que el indicador de usuarios digitales era aproximadamente la mitad de esta población. Sin embargo, al 2022 encontramos un crecimiento bastante importante y ya nos encontramos en el 60%, que vendría a ser aproximadamente 10.5 millones de personas. Y aquí solo hablamos de los usuarios digitales, los más conectados, porque si hablamos de todos los que se conectan a Internet, esto crece exponencialmente y alcanza niveles mayores al 80%. ¿Ok? Con eso en mente, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina, donde tenemos los dispositivos, perdón, tenemos las actividades que realizan estos usuarios digitales en Internet. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque una de las actividades que más realizan es usar las redes sociales específicamente. Tenemos aquí en la lámina diferentes actividades que realizan estos usuarios digitales, donde la que más destaca es precisamente el uso de redes sociales, llegando a un 100%. Es decir, todos los usuarios digitales usan redes sociales, lo cual también ha tenido un crecimiento bastante importante desde el 2015, como vemos en pantalla. También realizan otras actividades, no solamente van a las redes sociales, también buscan entretenimiento, miran series, videos, películas, escuchan música, chatean, buscan información, que también es un tema interesante que vamos a ver más adelante cómo impacta eso en las redes sociales. Compran, hemos visto en la presentación anterior que también es importante, las redes sociales es un canal de compra también para este segmento. Realizan operaciones bancarias, de hecho es el segmento que está más orientado, digamos, tiene mayor afinidad con este tipo de operaciones porque ya perdió el miedo de alguna manera a esta conectividad. Y también, por supuesto, juegan. ¿Ok? ¿Qué dispositivos utilizan? Esto es interesante. Utilizan en mayor medida para conectarse a internet el smartphone. También utilizan otros dispositivos, pero siempre tiende a ser los dispositivos móviles. Y esto es interesante porque con la llegada del COVID hizo que disminuyera el uso del smartphone y aumentar el uso de otros dispositivos que eran más localizados, localizados más físicos como, por ejemplo, las computadoras, la televisión, entre otros. Pero ahora que la gente está comenzando a salir nuevamente, que está retomando las actividades, nuevamente el smartphone ha ganado, digamos, un uso más importante. Lo cual debe ser considerado cuando creemos contenido porque de alguna manera se tiene que ser adaptado a este formato. Ok, ¿por qué utilizan las redes sociales? ¿Por qué los peruanos que usan redes sociales van a las redes sociales? Tenemos diferentes motivos. Los que lideran son estos. En primer lugar, para divertirse, para reírse un rato. Buscan entretenimiento. En segundo lugar, para comunicarse con sus contactos. Ok, no solamente es entretenimiento, sino también comunicación. Pero después aparecen otras cosas interesantes. Por ejemplo, para informarse del acontecer nacional e internacional. ¿Qué está pasando en el Perú y qué está pasando afuera? También en algunos casos no tengo nada que hacer. Simplemente voy a matar el tiempo. Busco información de un tema que a mí me interesa porque sé que lo puede encontrar por este canal. Y otro tema también muy interesante es que lo uso para informarme de productos, marcas y tiendas. Aquí el tema comercial comienza a mapearse dentro de uno de los principales motivos de uso. Ok, aquí tenemos una lámina bastante interesante. ¿Cuáles son las redes sociales que usan los peruanos digitales? Aquí tenemos la respuesta. Usan en promedio cuatro redes sociales. Antes de la pandemia usaban tres. Ahora usan uno más. ¿Cuáles son las más utilizadas? WhatsApp. Que si bien es una aplicación de mensajería instantánea, muchos lo consideran una red social. Inclusive utilizan otras aplicaciones y es por eso que vemos nuevas actualizaciones también en esta plataforma. También Facebook que se mantiene con un 84% y otras más audiovisuales como YouTube, Instagram. Otras como Messenger, TikTok. Que ha tenido un crecimiento importante respecto al 2021, 7% básicamente. Tele, Twitter, entre otras. Si queremos escoger, por ejemplo, dónde debemos colocar información, deberíamos tomar en cuenta cuáles son las redes sociales que más utilizan los peruanos. Y eso lo tenemos acá. Ok, pero hay diferencias por segmentos, hay diferencias por edades, sí hay diferencias. Aquí lo que queríamos transmitirles es que dependiendo la generación, dependiendo el año de nacimiento, dependiendo qué tan joven eres, qué tan maduro eres, si hay un impacto en el uso de las redes sociales. Tenemos acá las cuatro generaciones que se determinan por el año de nacimiento. Tenemos algunos rankings de las redes sociales que utiliza cada uno. Y si bien encontramos que WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, digamos, son las redes sociales más utilizadas en general por cada uno de estos segmentos, sí existen algunas diferencias que son importantes mencionar. Por ejemplo, si vamos al primer segmento, que es la generación más joven, los denominados Zetas, encontramos que el uso que le dan a YouTube, a Instagram, a TikTok y a Pinterest es más, es mayor que el que le dan las otras generaciones. Usan en promedio cinco redes sociales. Son los que más usan estos canales. Luego, tenemos en la generación Y o también los denominados Millennial, que también tienen, digamos, una preferencia o un mayor uso de algunas redes sociales en particular, como por ejemplo, Instagram, Telegram y LinkedIn, en este caso. En la generación X, que va desde los 42 a 57 años, encontramos un fuerte uso de YouTube. No es que no usan WhatsApp o Facebook, porque en realidad tienen mayor alcance, pero YouTube es fuertemente usado aquí comparado con las otras generaciones. Y en el caso de los más adultos, los Baby Boomer, encontramos que el ranking se asemeja mucho al nivel poblacional, a lo que ve en conjunto todo el segmento de usuarios de redes sociales. Pero aquí el hallazgo va relacionado a que son los que menos utilizan redes sociales, usan en promedio tres, cuando en realidad los otros segmentos usan cuatro o cinco inclusive. Ok, y aquí tenemos el promedio, digamos, de días de la semana que utiliza. Ya sabemos que WhatsApp y Facebook son las más utilizadas en general, pero aquí tenemos que al 2021 WhatsApp era utilizado diariamente. O sea, no hay día que no utilicen esta red social. Luego sigue Facebook con seis días y TikTok, que si bien no es una de las más utilizadas, sí es la que más se utiliza durante los días de la semana, lo cual es importante mencionarlo. Ok, a ver. ¿Cuáles son las redes sociales que utilizan? Un segundo que perdí la pantalla. ¿Cuáles son las redes sociales que utilizan para este fin? En este caso, utilizan Facebook en primer lugar, con 76%, pero también utilizan YouTube y WhatsApp. YouTube especialmente por los adultos mayores. También utilizan otras redes sociales como Instagram, TikTok, Twitter, entre otras. Ok, ¿y cuáles son las redes sociales que utilizan para entretenerse? En este caso, Facebook se mantiene, lo vamos a ver constante en las siguientes dos dispositivas, pero aquí cambia un poco el ranking de redes sociales. Entonces, suben aquellas que son más audiovisuales, que son más contenido de video, digamos de alguna manera, como TikTok y YouTube, que se ubican en el segundo lugar. Si queremos publicar algo relacionado para este fin, estas son las redes sociales que debemos considerar. Ok, ¿y cuáles son las mejores redes sociales para comprar? Ahora hablamos de usuarios de redes sociales en general. Estos no son personas que compran. Estos son personas tantas que compran que no compran cualquiera de ellos. En este caso, afirman que algunas de las mejores son Facebook, WhatsApp e Instagram. Pero si vemos los valores, encontramos que estos no son tan altos como en las láminas anteriores. Y esto es porque tenemos un segmento, al menos el 17%, afirma que ninguna red social es adecuada para realizar esta acción de comprar. Inclusive, uno de cada diez no reconoce cuál podría ser la mejor en este tema. Ok, aquí vamos a hablar un poquito sobre la búsqueda de información en Internet. 59% de los digitales busca información en Internet. Aquí tenemos mapeados diferentes temas. A la mano izquierda, cuando queremos informarnos sobre el acontecer nacional, buscan tanto en redes sociales como Facebook o también van a Google, por ejemplo, e ingresan lo que desean indagar. También utilizan páginas web o aplicaciones de diarios o otras redes sociales como YouTube e Instagram. Si quieren informarse sobre el acontecer internacional, ya no van directamente a Facebook, sino pasan primero por el buscador y luego también a Facebook. Ahora, en morado, cuando tienen planes de viaje, ¿dónde buscan información? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? 62% googlea, busca el tema relacionado al viaje para obtener mayor información, lo cual es interesante porque ojo con la búsqueda orgánica o publicitaria, porque de esta manera se podría dirigir a lo que queremos que de alguna manera llegue el usuario, ¿no? Y también Facebook, que básicamente se encuentra presente en todos los motivos de búsqueda. Página web o app específica de la marca o del producto que yo deseo. Y YouTube también tiene un alcance importante. Cuando quiere salir a un bar, a un restaurante, también encontramos acá que quieren ir a Facebook o un buscador y algo similar cuando quieren comprar algún producto. Ya vimos que Facebook está presente en todos estos planes de búsqueda, lo cual es importante tenerlo mapeado porque de alguna manera es, digamos, la red social base con la cual el usuario va a ir a buscar información sobre lo que a él le interesa. Vamos a hablar un poquito de la publicidad. Aquí tenemos diferentes valores, diferentes indicadores sobre algunas acciones que se han preguntado al usuario respecto a la publicidad en redes sociales. ¿Qué hace cuando ve publicidad en redes sociales, cuando le aparece? Tenemos diferentes opiniones. La mitad dice que se detiene a mirarla, si la revisa, la evalúa, la considera. La otra mitad la ignora o la omite. Posiblemente porque el contenido no es adecuado o no está dirigido a algo que sea relevante para el usuario. Lo cual tiene bastante sentido porque en la siguiente pregunta evaluamos con qué frecuencia es relevante la publicidad que ve. Y encontramos que la mayoría menciona que a veces o nunca. Eso quiere decir que hay un trabajo por hacer para poder dirigir la publicidad de alguna manera a que sea realmente interesante para el usuario. Y de hecho ya hay herramientas en las mismas plataformas que permiten poder hacer esto. Frecuencia con la que le da clic a la publicidad también es un poco baja la frecuencia, no es algo muy usual. Lo cual podría ser entendido que va amarrado con lo que acabamos de ver, que la publicidad no ha sido del todo relevante. Pero aquí tenemos un escenario positivo. Se ha comprado algo que bien publicidad en el último año 40% dice que sí. Es un alcance en realidad bastante alto y puede haberlo comprado por internet, puede haberlo comprado físicamente. Lo que aquí demuestra es que de alguna manera la publicidad en redes sociales ha tenido algún alcance y algún impacto en el usuario para motivarlo a que haga la compra. Ok, y aquí tenemos una pregunta también muy interesante. ¿Qué es lo que generalmente le llama más la atención de la publicidad en redes sociales? Aquí tenemos diferentes elementos, pero los que más destacan son las imágenes, el carácter visual básicamente, el mensaje. ¿Qué es lo que dice? Eso es lo que me jala la atención, me llama la atención. El precio anunciado, la marca, los colores y la música que acompaña la publicidad. Ya de por sí el usuario nos está diciendo, quiero una publicidad que no sea solamente un texto, sino que tenga una imagen, que tenga colores que sean atractivos y si puede ir acompañado de música, mejor. Ok, ¿en qué redes sociales encuentras normalmente publicidad? Varias redes sociales, tenemos cuatro en particular, que son digamos las que fueron más mencionadas. En Facebook suelen encontrar publicidad de compañías de seguros, entidades financieras, instituciones educativas, tiendas de mejoramiento del hogar. ¿Qué no encuentran generalmente en Facebook? No quiere decir que no la desean, sino que no la ven. Ya de por sí el consumidor está de alguna manera manifestando que hay poca publicidad relacionada a este tema. En YouTube también algo similar, entidades financieras, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar es lo que encuentran. En Instagram sí afirman que encuentran temas de restaurantes y hospedajes y viajes. Ojo con eso, porque quiere decir que el usuario sí, de alguna manera, está reconociendo que el contenido está llegando por esa red social. Y algo similar sucede en TikTok que también están percibiendo, observando contenido relacionado a restaurantes. Ok, hemos visto en la lámina anterior qué es lo que ellos veían. Ahora vamos a ver qué es lo que ellos esperan, qué es lo que ellos quieren ver en redes sociales. ¿Qué quieren ver en el top tres? Básicamente temas de contenido de entretenimiento, como películas, series, música, educación. Pero si vamos en la mitad del ranking, encontramos señalado en amarillo que un 23% quiere ver contenido relacionado a viajes. De cualquier tipo, viajes o turismo, pero ellos quieren verlo. Sí están manifestando un interés por saber un poco más sobre este tema. Ok, y aquí también tenemos algo del seguimiento de estos personajes públicos o influencers en redes sociales. Cuatro de cada diez usuarios digitales la sigue, lo cual es un dato interesante. ¿Y por qué lo siguen? Aquí no solamente encontramos temas racionales que puedan ser útiles para el usuario, sino también motivacionales. Por ejemplo, porque me entretienen en ratos libres. Porque hablan de temas que a mí me interesan. Porque publicitan productos que a mí me interesan. Sí están obteniendo información relacionada a productos de alguna manera por estos influencers. Porque están al día de las tendencias. Porque refleja el estilo de vida que quiero tener. Si ven aún, por ejemplo... También por las promociones y concursos que hacen. Quieren un beneficio. No solamente quieren ver contenido, quieren ver recomendaciones, sino también quieren que estos personajes públicos interactúen con ellos. Y porque publicitan diferentes productos y marcas. Nuevamente, un tema comercial. Ya no solamente es entretenimiento. Ya no solamente es un tema de información. Ahora también es un tema de compra. Es un tema de consumo que se va apareciendo cada vez más en algún tema relacionado a redes sociales. ¿De qué hablan estas personas que yo sigo? Yo sigo a varios influencers de redes sociales. Y estos hablan de estilo de vida, de moda y ropa, de cocina, comedia, maquillaje, tecnología. Y hablan un 28% afirma de turismo y viajes. No quiere decir que este influencer sea un referente en el tema. Pero que, de alguna manera, dentro de sus publicaciones, los videos que realiza, las historias, entre otros, toca temas relacionados a turismo y viaje. Lo cual es interesante porque, inclusive, se encuentra por encima de otros temas, como, por ejemplo, restaurantes, educación, teatro, política, inclusive. Y aquí algunos indicadores para ver la efectividad o cómo influencia el personaje público en la vida de este usuario digital. 37% afirma que este personaje público lo hace reflexionar sobre diferentes aspectos de la vida. Una proporción similar que lo motivan a probar productos y servicios. Al menos una tercera parte hay impacto. O los ayudan a descubrir nuevas marcas o nuevos productos que no sabían que ellos existían, pero que, de alguna manera, podrían satisfacer alguna necesidad. Porque los inspiran a hacer planes o proyectos. No necesariamente les venden algo, les ofrecen algo, les comunican algo. Sino los ayuda a que los propios usuarios puedan idear, puedan formular sus propios planes. Porque los ayudan a decidirse a la hora de comprar o porque los ayudan a tener un mejor estilo de vida. Y todo lo que hemos visto causa un impacto en el usuario porque, de alguna manera, lo vuelve dependiente a las redes sociales. Algunos indicadores aquí que justifican eso es que, por ejemplo, la mitad dice que entrar a las redes sociales le produce cierto alivio o lo relaja. O cuando entran, por ejemplo, en las redes sociales y ven contenido que realmente les interesa, pierden el sentido del tiempo. O inclusive les generan ansiedad porque están pensando qué puede estar pasando, qué se pueden estar perdiendo cuando no están en ellas. Ok, bueno, ya para ir terminando, tenemos aquí tres perfiles de tres usuarios de tres redes sociales importantes. La primera es Facebook. Recordemos, es una de las más utilizadas. 84% lo utiliza. Ahora hablamos de una persona que puede ser hombre o mujer, 36 años en promedio, que vendría a ser una generación y son trabajadores dependientes, independientes, tienen alguna fuente de ingreso. ¿Y qué es lo que hacen? Aquí tenemos diferentes actividades, como pueden ver, una lista enorme, que si nosotros queremos dirigir, digamos, la comunicación hacia alguna de ellas, aquí podemos mapear cuál de ellas son relevantes y podemos ver el potencial de la efectividad. Entonces, 61% busca conocidos o amigos, es decir, busca este canal de comunicación a través de Facebook, comenta publicaciones, participa de alguna manera, busca productos, marcas y páginas, 47%. Es decir, dentro del top tres, inclusive, ya se encuentra este tema comercial, este tema de que quiero comprar algo, quiero consumir algo y voy a buscar qué me ofrecen, qué está disponible. Tenemos aquí diferentes actividades, algunas pintadas de colores. Las amarillas quieren decir que involucran poca participación del usuario, son actividades netamente de indagación. Yo veo, yo, digamos, yo reviso. En verde, las de media de interacción, por ejemplo, yo comento, pero no llego a compartir cierta información. Y actividades en azul donde son más de interacción, ¿no? Por ejemplo, yo compro, yo comparto, yo publico, yo genero contenido, que son realmente las que se encuentran más abajo en el ranking y son las que menos se realizan. Pero lo que a nosotros nos interesa, que son las actividades de llegada, digamos, al usuario, son las actividades básicamente en amarillo, que son donde ellos obtienen información. Algo similar tenemos acá en este caso en Instagram, el 46% de usuarios la utiliza. Hablamos de hombres y mujeres también, pero hablamos de una edad un poco más joven, 33 años y ya abarca un poco de la generación Z. Hablamos de niveles socioeconómicos también un poquito más arriba de la pirámide entre B y C y trabajadores dependientes en su mayoría. ¿Qué hacen en Instagram? Ven historias, buscan conocidos o amigos, ojo con las historias porque están alcanzando un nivel importante, inclusive más que los posteos. Reaccionan con me gusta, ahí podemos comprobar si efectivamente está llegando el contenido al usuario. Buscan productos y marcas. Nuevamente, el tema de búsqueda de este tipo de contenido es importante y está presente. El consumidor lo dice, lo manifiesta. Inclusive, más que yo publico una foto, se encuentra por encima de esas actividades. Y finalmente, el perfil del usuario de TikTok. Con un 37%, hablamos de un usuario más joven, aún 34 años, generación Z, más tirando a Z que ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Darle like y ver videos, que es, digamos, la razón de ser, ¿no? El corazón de TikTok. También, ¿qué hacen? Participan un poco más, comentan videos o comparten videos o buscan información relacionada a esto. Entonces, aquí, bueno, tenemos algunas más actividades que realizan, pero en general vemos que el tema más presente de marcas se encuentra aún más concentrado en las dos redes sociales que hemos visto anteriormente, como Facebook e Instagram. No quiere decir que en TikTok no aparezca, pero no ha sido evocado, digamos, de alguna manera, que presente o que sea necesario destacarlo aquí. Depende mucho del segmento al cual nosotros queramos llegar por determinada red social. ¿Ok? Bueno, esa es la presentación. Gracias.